Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega del canal. Vamos a por una nueva entrega, domingo 21 a 14. No hemos podido comprar el segundo camión, tal y como os dije, porque tengo que visitar el concesionario en persona, entonces vamos a esperar a las 8 de la mañana. Bueno, es 9 de la mañana que es cuando abren ellos los concesionarios y así hacer la compra del camión y no perder más tiempo. Vale chicos, entrega dentro de Alemania. Vamos a ver, vamos a ver. Vale, creo que tengo que ir por aquí. Entiendo que estoy hablando. ¿Me bajas en la empresa? Sí, tira toda la pinta. ¡Epa! Luces tú. ¿Qué andas aún ahí? Pues nada chicos, ahí vamos, nos lanzamos a la entrega. Vamos a ir haciendo el giro. Adelante, vamos, 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 aquí viene uno. Ahora no va a estar mucho, eso es, perfecto. Bueno, aquí tengo que meterlo a la derecha. No, 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 no. Vamos a abrirnos bien. Un poco revirada esta carretera, eh. En forma de iniciar. Vale, hoy nos atacó con Perceres. Empresa potente Perceres esta, eh. Camiones de lujo. Pues nada, otra entrega de 5 horas. Ya sé que todavía no hemos subido las entregas de larga distancia. Ya vamos poco a poco. Si es cierto que la salida está siendo complicada. Giro, 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 giro. ¿Qué es esto? Y yo quería salir de noche sin encender las luces. Pasaremos ahora por los otros puntos a descubrir. Tienes una agencia de contracemión y otro procesionario. Nos lanzamos arriba sin pasarnos a descubrir la agencia de contracemión. Muy bien. Una más. Y metido concesión. ¿Descubrimos? Sí, la descubrimos concesionario de Scania. Otros camiones que me gustan mucho. La verdad es que lo que he probado bastante potentes. Podéis dejarme en comentarios cuál es el cambio que más os gusta. Los que habéis probado. Tienen que ir, pero no hay problema. Bueno. Aunque no hayáis probado, ya es vuestro un cuadro favorito. Como que es la policía? Elena, salúdale, salúdale. Si le damos el blubes no funcionará? No tengo ganas de la vida. No voy a probarlo. Pues nada chicos, seguimos haciendo el porte. Vamos a meternos aquí a la derecha. No sé si esto estaría permitido. Otro semáforo que nos comemos aquí. A ver si conseguimos el derecho rápido y... Bocinazo. 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 Vamos a leer la mediana. Aquí también dos. Vale. Creo que llevo coches. Según esto vamos a llegar a las 2 de la mañana. 2 y cuarto de la mañana. Así que podríamos hacer un porte más antes de... de comprar el camión. Así que bueno. No quiero ir a por ello. Y... lo que más ganemos mejor. Es de madrugada. No debería haber mucho tráfico. No debería estar... la policía patrullando. La policía patrullando. Así que... vamos a acelerar todo lo que podamos. Ya estamos en el momento de 90 que tenemos en el pueblo. Y... voy a hacer kilómetros. Esos... Esosotras estamos los camiones de... circulando aquí. De vez en cuando aparece... alguno que llega de fiesta... Algo despistado. Vale, ahí viene mucho coche, no tampoco. Estos sí son despistados. Cuando vienen tantos, posiblemente aparezca algún coche de patrulla. 83, vale, no sueles tanto, no sueles tanto. Vale, voy a mirar más. Es muy correcto tener que andar mirando la velocidad. Con lo único que estaba antes que hacías, entre comillas, ¿no? Podrías acelerar, saltarte los límites... Tenías que hacer algo muy cómodo, ¿no? Para que ya se muestran así. Ahora ya se han puesto... Demasiado serios. Y el tema es que aquí me voy a darle sangre, porque lo estoy dando al mismo nivel. Demasiado serios. Vamos. Se pone a llover. Pues encima que es de noche, se pone a llover. Y aljecito pesado. Y bueno, 3 horas y media. Un poquito más. Esto que se ve. Esto que se ve. Pero, ya no se ve nada. Ponemos las barras. Nada, pues tranquilidad absoluta, yo creo que lo decía también estaba dormiendo, ¿eh? Vamos a aprovecharlo. Me cago en la mar, si antes lo digo. Pero ¿por qué? Se ha ido con cuidado todo el camino. Bueno, cuando se ha cambiado el autobús ya me hemos quedado, pero no me fijó que venía por detrás. Bueno, pues nada. Hasta que se vaya, vamos a tener que tener un poquito de cuidado. No podemos adquirir mucho. Ya parece que se va. Bueno, habíamos conseguido un par de entregas sin llevar ninguna velocidad. Una más. Empezamos bien las nuevas estadísticas. Para estrenarnos ahí con ganas. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué se ha encontrado? Esperemos que por lo menos apliquemos, ¿no? No, creo que este recorrido lo teníamos descubierto por lo que estoy viendo. Sí, porque está todo ya en amarillo. O sea, esta zona la teníamos ya visita. En el sentido contrario, no. Está casi en descubrir el control de lo que está. Pero bueno. He preparado un aporte, eh. Seguro que proyecte algún viaje. A ver si descubrimos Alemania. Si aumentamos ahora la distancia seguro que empezamos a descubrir más cosas. Que de tener una distancia tan pequeñita, no hay muchos viajes que podamos hacer. En el caso de que nos iremos a viajes de mucho más tiempo. Estamos haciendo viajes de 5 horas. Nos podemos ir a viajes de 8 o 10 horas de juego. Ya que en el tiempo real no es tan topo. En los vídeos sí se van a hacer un poquito más largos. No sé, son unos 30 minutos. Ya supongo. No sé si afectará a las visualizaciones. Si afectará a las visualizaciones. Hay que ver más tiempo de vídeo para que estéis siguiendo el canal. Para que más estéis viendo los vídeos. Muchísimas gracias por los vídeos que estamos teniendo aquí. Va a ser un canal nuevo de un juego que lleva mucho tiempo en el mercado. Y que lo juega tantísima gente. Y yo creo que estamos a unos niveles muy aceptables. Y visualizaciones. Bueno. Me acabo de comer un coche que no me ha visto. No. Delante de toda la policía. Joder. Madre mía. Pues nada. Hoy vamos a tirar el récord. Otra vez. Dos muertes. Dos muertes. Que me van a hacer mucho daño. Así que si hemos podido a poner luz. Bueno, el resto está todavía. ¿Dónde sigue lloviendo? Tengo que agarrar a ver para salir de fiesta. Vale, creo que me tengo que cambiar. Sí. Nada claro esto, eh. Una realidad, estos cruces que vienen, de las que no sé si tienes que seguir de frente, si meterte a la derecha. Si tienes que coger el desvío a la derecha para seguir de frente, y luego el desvío. Lo estoy controlando mejor, pero me cuesta, eh. Me cuesta de mirarlo. Se nos va a meter ahora un carril aquí a la derecha. Se incorporará. Otro más. 980, creo que es esto. Frena, 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 frena. ¿Pero dónde está? Si no lo he visto. ¿Has ido desde el carril contrario? ¿Están ahí parados? No creo, ¿no? Pero si me andabas de fundir todo el presupuesto, tío. Me ha metido un susto que se me ha quitado, se me ha olvidado hasta quitar el link de paralisas. Lo que hemos hecho. Lo que hemos hecho. Yo quiero ver esa foto. Bueno. No he maquillado ahí. Pues no estoy nada conforme con esa sanción, señor agente. Tres. Madre mía, voy a viajar. Hoy sí, eh. Nos hemos cubierto de gloria. Madre mía, madre mía. Bueno. Vamos a tener que recuperar esos dos mil euros. Bueno. Entonces no quiero decir, perdón. Me tendremos descubierta. Mejor. Descubrimos algo más del mapa. Tengo más. No estamos recortándole nada a la entrega, por lo cual estamos yendo bien en teoría, aunque en los lugares dicen que no hay, que estamos aquí por cabra. Ay, Dios mío. ¿Dónde que hace un escrito para que nos devuelvan ese dinero? Esa muerta, no estoy de acuerdo. O no, no, no. Que no era para tanto, señora Fuente. Que no puede ser 1000€ de muerta. Otro rojo extensivo. Y continuar, que parece algún cambio de sentido. Trigo, ¿nos da más mucho caso? Ahí estamos. Tengo que hacerlo. Vale, aquí nos metemos a la derecha. Que no había sentido. No viene nadie. Perfecto. Frenamos. 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 Pues no está siendo nada agradable el viaje, eh. Pero el despiste de las ruedas va a salir. El golpe que le daba al coche. Me daba vueltas de velocidad. Así que aquí casi me quitan miedos. Está siendo un viajecito. Está siendo un viajecito. Está siendo un viajecito de Salvador en ese sentido. Bueno. Diez minutos. Ya estamos llegando al destino. Ahora sí que no vamos a hacer nada. No sé. No sé. Después si no me sé que haya por ahí algún otro agente de la autoridad escondido. Y nos dé otra sorpresa. Tenemos que subir con esta. Vamos a ir frenando ya. Frenando, frenando. Que te vas, que te vas, que te vas. Suave. Vamos a ir a la derecha. Ya sí que vamos a buscar la señal del tráfico. Vamos a ir a la derecha. Vamos a ir a la derecha. Estamos en zona eliminada. Vale. Pues, exceptuando los lentes de velocidad. Ya habéis visto que... Que bueno. Como por patatas. Todas las muertas. Todas iguales. Además, viaje tranquilo. El error ese en un... El incorporo de... Al volver a mi carril. El carril de los lentos. Cuando íbamos hablando de un coche. Y no. Es que no lo he visto. No sabía. Pero es un retrovisor. Punto muerto. Estaba en un ángulo muerto y... Y le hemos dado el viaje. Este es un tramo de animación de Transine. ¿Os acordáis? Esa que estaba llena de cajas. Sí. Es lo mismo. Pues listo, chicos. Entrega realizada. Y... Objetivo conseguido. Pues nada. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Un saludo. Hasta luego.